hola hola amigos seguimos aquí con los bonitos vídeos nos encontramos en el panteón de nakaome así luce hoy domingo día la madre por cierto saludamos a todas las madres y dichosos las mujeres y los hombres que tienen viva su madre pues yo lo tengo muerto pues las flores pues felicidades a todas las madres donde quiere que se encuentren en eeuu en españa aquí en honduras especialmente en nakaome verdad pues aquí vamos a ir adentro del panteón muchas personas le llevan flores sus madres y ya no están con nosotros saludando a todos los amigos de juancho nakaomense verdad por el amor de la mocha que ha habido y así luce expansión municipal de nakaome valle vamos a seguir a ver qué tal hola vamos a buscar aquí un poco están los familiares que tienen su mamá muerta y vienen a coronarla vienen a jaleflores bueno a todo que bonito verdad que bonito nos acordamos nosotros de nuestras madres así luce miren el panteón de nakaome buen día bueno aquí miren las personas estas敬ores Miren allá le están poniendo flores i Guasamen Guasamen Ahí esta Cheque Cheque Bueno, a nuestro amigo Están poniendo flores a su madre aquí ya le pusieron miren este famoso árbol árbol de higo este árbol de higo este árbol de higo es viejísimo este árbol de higo es viejísimo yo era un niño en el puerto que bella que bella están limpiando la tumba buenos días buenos días buenos días miren están familiares también que bonito que bonito venía a estar un rato aquí con su madre hay bastante gente que bonito que bonito aquí como le fueron flores a esas tumbas miren que tal verdad si hermano si hermano miren que bonito muy bonito aquí como le pusieron flores aquí a estas tumbas a algunas señoras también la verdad la verdad pues seguimos subiendo videos y pues seguimos aquí saludos a todos los amigos de Estados Unidos y España nuevamente les dejamos felicidades a todas las madres donde quiera que encuentren verdad pues y y y un poquito de acá una cosa como es y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!